¡Sigan, no me caso! ¡Vamos, Jere! Dale que te espera el casamiento, ¿eh? Con todo, ¡vamos! Para que se te come, me veo bien, me veo tranquilo. La verdad es que me tengo confianza. Creo que la parte como más accesible, la parte de los trampolines... Va entonces a enfrentar el primer trampolín. Vale la pena intentarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De miedo! De lo que parece desde casa. Vuelta y ahora sigue. ¡Y Juan! Y acá estoy, Iván. No estoy sola. Estoy con toda la familia de Jere. ¿Me estás escuchando? ¡Sí! Bueno, acá te aviso. Está toda tu familia dispuesta a alentarte, pero especialmente estoy con tu cuchicuchi. No te quiero meter presión. Bueno, ya me dejó claro que quiere tener un casamiento con rayos y centellas, ¿eh? Estrellitas de colores. ¿Estás dispuesto entonces a dárselo? Obvio. Tengo que ganar para esto. Lleva ya 25. Tiene que vencer por ahora el tiempo que 5 minutos 10 segundos. Vamos a ver si tiene... ¡Vamos, Kermi, vamos! Ahí lo tenemos a Jere. A punto de saltar a la batidora gigante. ¡Ah! Llegó al centro de un salto. Ahí va, directos. Ahí, 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 ahí. ¡Se agarra! ¡Ay, ya! ¡Bien! Jere nos escucha y nos necesita. ¡Vamos! ¡Y se agarró! ¡Bien! Ahí, ahí, se manda, ¿eh? ¡Uy! ¡Wikki! Vamos a ver si Jere puede terminar su gran final. ¿Para que no toque el botón? Ahí está. 4, 3, 2, 1. ¡Chao! Ya acabó el tiempo. ¡Está bien, papi! ¡Está hinchada! Y nosotros, si... Pero Jere es el ganador de Hombre al Agua, el mejor de esta... ¡Si gano me caso! Germán, ¿qué estás haciendo ahora? Mercado Libre. ¿Podés largar Mercado Libre en 5 minutos de tu vida? No, mirá, te encontró así hebillas de Bluetooth. Están... ¿Unas qué? Están lo más. Bueno, cuando termines con esa estupidez, escúchame. Tenemos que ver un montón de cosas que nos quedaron del casamiento. Yo acá me anoté todo. ¿Qué nos falta, Linda? Ahora ya tenemos todo. No, no tenemos todo. No tenemos todo. Nos faltan un montón de cosas. Por ejemplo, ¿no? Estaba mirando el otro día. Nos faltan los videos. ¿Qué? Si yo... Ayer compré videos. Toma. Mirá, no te estoy hablando ni del túnel. No de la revista ni de los pequeños pókers. Te estoy hablando... No, no te crees que son geniales, ¿no? Bueno, perdóname. No lo hice en promesasito. Escúchame, yo te estoy hablando de los videos de fotos del casamiento. Yo estaba pensando... ¿Videos? No, no. No. Un video, una porquería. Yo... Muchos. Escúchame. Yo estaba pensando, miren. Empezamos con vos, ¿no? Ponete vos para el plato y mi video para el postre. Entonces ponete el tuyo. Ponemos un video. No sé, vos de bebé. Hasta calcularle, no sé, 4 o 5 años. Después hacemos otro. De vos en la primaria. Otro... Bueno, podemos poner ahí también fotos del secundario. Después... No. No, no respires jamás. Sí, sí. Te estoy hablando en serio. Sí, sí. Porque vos no haces nada. Yo tengo que... Encima que lo pienso... Yo ya en el departamento. ¿Qué departamento? Todos los muebles. No, no hay muebles en el departamento. ¿Y tú qué haces? Esto es un mueble, no muebles. Muebles. ¿Podemos poner a los videos? Sí, sí. Bueno. Y después otro conmigo. Lo mismo. De chica, de... ¿Qué? Dejada. Te puedo escuchar, estoy como... Bueno, de chica, de mediana, plenaria, secundaria, y de adulta. Ahí ponemos uno de nosotros dos. Cuando nos conocimos, ponemos todo como las fotos cronológicamente, así la gente ve como... Nada, como tenías el pelo antes vos, por ejemplo. No sé si está bueno que vean eso. ¿Viene con entrada? ¿Qué cosa? No, no, cine con pochones y entrada. No, el cine que querés hacer. No es un cine. No, locura. Son vid... ¿Cómo? ¿Por qué es una locura? Es un embobre. No, es un embobre. A la gente le encanta el video. Aparte, si vos pones fotos con la gente, la gente se siente parte del casamiento. ¿Vos no buscas tu foto cuando vas al casamiento otro? Todas las fotos de los casamientos son un embobre. Los bebidos salen todos horribles. No, 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 no. No son un embobre. Hay que ponerlos. A la gente le encanta. A mi mamá le va a encantar. A mi mamá le va a encantar. A la tuya también. Le va a gustar. A mi mamá va a decir qué lindo que estabas. Tu mamá va a decir qué lindo estabas todo. El video fue excelente. Y sabe por qué va a hacer una porquería. que suene en bole. Que lo dicen porque no quieren. Igual yo no los conocen de chiquitos. Olvidate. Horrible. No los conocen todos de chiquitos. Sí. ¿No? ¿Para qué lo invitar? Tenés un montón de videos que no te conocen de chiquitos. De beberas te conocían. No conocen todos. No, no te conocen todos. Bueno, para mí hay que ponerlos. Andá pensando dos mínimo. Mínimo. No. Siente que soy lo mismo. Germán Pablo Benito. ¿Amor? Buen día, linda. No, buen día no, lindo. Tenemos mil cosas todavía. Escuchame. ¿Qué pasó? Sí, eso te quería. Escuchame. Ya sé que nos faltan. Las flores. ¿Qué flores? Todas. Las de la iglesia y las del salón. Son dos personas distintas, ¿eh? Porque la iglesia tiene su ambiente ahora y el salón, bueno, también. La chica con la que hablábamos el otro día, ¿te acordás? Qué sé yo, flores. Está ahora. No es muy temprano para hablar de flores. No, qué temprano. Faltan seis meses, Germán. No es temprano. Escuchame, mira. Yo estaba pensando. No me mires así. Es importante. No, tengo sueño. Bueno, pero después no vas a tener tiempo. Aprovechemos ahora que no estás haciendo nada. Escuchame. Sí, te quedaron los días. No, no. Pero podés esperar un minuto eso. ¿O no? Sí, qué querés. Bueno, escúchame. Las flores. Estaba pensando. Tenemos que pensarlo bien. Porque hay que ver cuáles son las flores de la temporada. De marzo. ¿Estás hablando? Las flores se mueren, si no. Mirá qué papelón. Vos llevas al salón. Todas las flores muertas. Un horror. Falta un montón. ¿Por qué todo ahora, linda? ¿Por qué todo después? Es lo mismo. No, no es lo mismo. Son flores. No, no son flores. Escúchame. Si no, cuando te quieres dar cuenta, tenés la fecha encima. Vos en el altar y las flores, van flores. Y encima, no quisiste ver los zapatos. Eso lo tengo que hacer mañana. ¿Sabés qué va a pasar? No, no, no. Voy, me los compro y me voy. Bueno, pero ¿sabés qué va a pasar? Ya no tenemos video, porque no lo quisiste resolver. Ahora no vamos a tener flores en el altar. Y encima vamos a tener nojotas. Nojotas no podés ir. Mirá, linda. Nadie se va a hacer nada de las flores. Ni en los videos. Menos, menos en mis ojotas. Se va a notar si vas a hacer nojotas. Ah, que me ponen ojotas y nadie se da cuenta. Se van a dar cuenta a todos, hermano. Sí, se van a dar cuenta a todos. Bueno, ya me estás aburriendo. Bueno. Y. Ah, se puede. Qué mal humor que tenés a la mañana. Comparte una bata que esa te quede calme. Amor. ¿Qué? ¿Sabés qué nos falta decidir? ¿Qué nos falta decidir? El tema de los platos. No, ya está resuelto eso. Si nadie me comienza a regalar los platos, los vasos, el tenedor y todo. ¿Sí? No, ves, vos siempre, vos siempre, no. Yo te estoy hablando de los platos de la fiesta. Hay que decidir si queremos platos circulares o cuadrados. Es lo mismo, lo que quieras. Bueno, escúchame. Si lo tenemos, vamos a necesitar el catering ya, porque no hay tiempo para eso. Ocho meses quedan, linda. No, no quedan ocho meses. Seis quedan. Uf. Bueno, escúchame, yo estaba pensando. Los cuadrados, un abismo, ¿eh? Divinos quedan. Los circulares, una porquería. Nada hay que ver. Por el cuadrado, entonces. Bueno, y yo estaba pensando también esto, mirá. ¿Dejá de mirar la lista de frases de documentos? Creo que no, ahora no. Nada, te regalaron nada, lo mismo que hace cinco minutos. Escuchá lo que te estoy diciendo yo. Porque si es el plato, yo empiezo de esto doméstico. Quiero la tele. ¿Para qué querés tele si nos comunicamos tanto? No necesitamos tele para ser felices. Necesito una tele con wifi. ¿Para qué querés? Para no estar en la cama, no va a estar en el living. Bueno, bueno, después discutimos la tele. Ahora estamos hablando de los platos. Un tema por dos. Te da lo mismo, te dije. Bueno, te da lo mismo. Entonces yo estaba pensando, como a vos te da lo mismo, lo decido yo. Entonces yo pensé en lo siguiente. Pero escuchá, ¿eh? Porque me llevo mucho tiempo. Sí, sí. ¿Ves algo que me levanté y se me ocurrió? ¿Viste que toda la ambientación es blanca y plateada? ¿Qué? Si no sabes nada. Vos a la ambientación no viniste nunca. ¿Y lo qué? Bueno, yo te cuento. La ambientación es blanca y plateada. ¿No? Sí, qué lindo. Qué lindo. Sí, la verdad que queda lindo. Entonces, yo estaba pensando, los platos blancos con un borde plateado. ¿Cómo te gusta más el borde? Como quieras. El mismo, plateado. No, pero te gusta... No, dorado no, porque no queda bien. Bueno, vos está rojo a mí. No, no. No, el comer no podés decir. Esa es mi pregunta. No, plateado. No, plateado, le he dicho cuadernos plateados. Bueno, cuadernos plateados, perfecto. Bueno, la tengo que llamar al Alcatel para que me lo presupuestes, porque eso se paga aparte. En los platos cuadrados, que incluso en los platos como querés, ¿no? No me da lo mismo, redondo. Qué más lindo. Se dice circulares, ¿no? Se dice circulares, ¿no? Se dice como quiero. Son así, como la carita. Bueno. ¿Por qué no los querés? Cuestan 4, 5 pesos por persona. Por persona, amor. No hice. ¿Cuándo quieras hacerlo? ¿No me dijiste? ¿Cuándo? Olegas. Bueno, una piensa, piensa, no me dejas hacer nada. ¿Eh? Está bien. ¿Querés los circulares? Por no, los circulares. De paso, yo dejo de pensar. Listo, circulares. Bueno, circulares. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué pasa, amor? Escúchame. Esto es gravísimo lo que nos acaba de pasar. Si los platos, no. Las mesas eran cuadradas. Entonces, yo pensé los platos cuadrados para mesa cuadrada. Sí. ¿Hasta ahí? ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Bueno. Si los platos son circulares, las mesas tienen que ser circulares. ¿Te das cuenta, no? Hay que hacer todas las mesas nuevas. Todo de nuevo. Acá tengo la lista. Todo de nuevo. Todo de nuevo, Germán. ¿Te das cuenta? Mirá. Ahora, la opción 153 y la 302, que es la que habíamos elegido, no va más por tu culpa. Porque las mesas eran cuadradas con los platos cuadrados. Ahora, claro, como el señor no quiere pagar los platos cuadrados, hay que poner mesas redondas. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con Álvarez Arturo, Álvarez Claudia, Álvarez Juan Francisco, Álvarez Juan Manuel? No, 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 no. Por supuesto, esa gente. En las mesas cuadradas entra mucha gente y en las mesas redondas entra menos gente. Así que, esta opción y esta opción no va más. Entonces, vamos a concentrarnos en la 1 o en la 39. ¿Qué te parece? A mí me parece la 1. Hay una diferencia enorme entre la 1 y la 39. ¿Por qué? Porque en la 1 podemos poner acá la pista. Y acá la mesa dulce. ¿No? Entonces, cuando la gente está comiendo, no está bailando. Cuando está bailando, no está comiendo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Parece que tenía razón yo. La opción 1 era la mejor. ¿Para qué hiciste 300? No, no, perdoname. Nosotros ya habíamos elegido esta y esta. Y la tuve que suspender por tu culpa. No, mi culpa no fue. Vos que habías cuadrado todo. No. Todo no. Las mesas y los platos. Si no, no combina. No podemos ahora dejar estas mesas con los otros platos. Ah, ya sé. Ya sé. Yo tengo todo solucionado. ¿Se te ocurrió algo? Sí, tengo todo solucionado. Bueno, dale. Mira, esto que era la barra. No, esto era el postre. No, la misma dulce. Escuchá, escuchá. Dulce. Pista, barra. Te gané. Me voy a acostar. No te podés ir a acostar porque no resolvimos nada todavía. Aprendo a perder. No te podés acostar. Aprendo a perder. Todo te lo tomás en chiste, vos. Buenas noches. No, buenas noches no. Todo te lo tomás en chiste, Germán. Todo. Lo vamos a hacer que suspender, eh. Germán. 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 No, 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 no. ¿Quién es ahora? ¿Quién es ahora? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Hola, linda. ¿Qué pasó? ¿Sí? No, no me grites. ¿Qué? Si dijiste nada más. Son 9 menos 5. Ah, yo ando un minuto, linda. ¿Pero cómo no me voy a querer casar, amor? Vos tenés que estar tan chiste. Pero no me grites. Ya voy para allá, dale. Besito. Me pongo los zapatos y voy. Chau, chau. Por Dios, por Dios. Zapatos. Ya fue. ¿Quién se va a recuérdicar? ¿Quién se va a recuérdicar? ¿Quién se va a recuérdicar?